El comisionado presidente del IFAI, Gerardo Laviaga, afirmó que la reforma constitucional en transparencia entraña un capital político significativo que no puede ignorarse y en su análisis debe incluir lo ya aprobado por la Cámara de Senadores. Creemos que las decisiones del órgano garante deben ser definitivas e inatacables para los sujetos obligados. En la ceremonia de presentación del décimo informe de labores del Instituto, el comisionado advirtió que sin esa definitividad, la judicialización del derecho de acceso a la información será inevitable, los tribunales administrativos serán saturados, se hará lento el ejercicio del derecho y se provocará la frustración de los usuarios. Por su parte, Alejandro González Arriola, director general de Gestión Social y Cooperación AC, hizo un llamado enérgico para que la Cámara de Diputados apruebe la minuta de reforma en los términos planteados por el Senado de la República. La transparencia, el acceso a la información y sobre todo la vigencia de los derechos de las y los ciudadanos no pueden seguir siendo rehenes de juegos políticos. Mauricio Merino, coordinador de la red por la rendición de cuentas, señaló que no se puede aceptar, sin más que la Cámara de Diputados retroceda y echa abajo lo ya ganado. Lo que se está jugando, sin exagerar, es la pieza más valiosa de la consolidación democrática de México. Y todos, dentro y fuera del IFAI, debemos estar a la altura de este desafío. José Roldán Chopa, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, sostuvo que los 10 años de vida del IFAI deben servir como una base de acción. La academia como un sector importante y como un actor importante en el sistema, el IFAI, y los congresistas tenemos que ir continuando en esta labor y entrar fuertemente a un avance en la etapa que viene. A la presentación del informe asistieron los senadores de la República, Ernesto Cordero Yareli Gómez, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Álvaro Castro, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, José Castelazo, entre otros invitados especiales.